El Ayuntamiento adjudicó el proyecto de instalación y puesta en servicios del sistema de videovigilancia y control de tráfico en el barrio de la Caridad a la Unión Temporal de Empresas formada por SICE-SICE Seguridad. Con la firma hoy del contrato se da un nuevo paso para comenzar en pocos días con las primeras actuaciones que serán financiadas con fondos europeos FEDER que gestiona el equipo de gobierno local en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Barrio de la Caridad Puerta Europa que contempla numerosas intervenciones para la revitalización de esta zona de la ciudad. Varias de sus calles contarán con cámaras en total 34 que contribuirán a un mayor control del tráfico rodado así como a mejorar la seguridad. Cuando tú tienes cámaras de videovigilancia eso al final evita situaciones que nadie desea porque se sabe que hay información de matrículas, hay información de tráfico y esto le viene bien a la Policía Local y a la Policía Nacional porque vamos a poner a disposición de la Policía Nacional esa información como es lógico. Estoy seguro que esto va a mejorar muchísimo, muchísimo, muchísimo y esto nos va a dar mucha más calidad de vida. Si Algeciras es una de las ciudades más seguras de España y de Europa en seguridad ciudadana, de las más seguras de España y de Europa, así de claro lo digo, con estas medidas que el Ayuntamiento va a introducir vamos a ser aún más seguros así que estaremos más tranquilos. Según la planificación prevista en primer lugar y con un plazo de ejecución de un mes se revisarán las canalizaciones e infraestructuras que puedan ser útiles para ejecutar a continuación la obra civil necesaria para la instalación de la nueva red de comunicaciones. Concretamente se van a instalar 34 cámaras, 22 de control de tráfico y 12 de videovigilancia desde la zona en torno a la Plaza Alta, todo el barrio de la Calidad y pensamos que es muy importante porque también ir a un centro de control custodiado por la Policía Local y ahí vamos a tener muchos datos de lo que ocurre en esa zona. Hay que tener en cuenta que el proyecto, esos fondos europeos que tenemos para el barrio de la Calidad de 19 millones de euros, estamos haciendo una actuación de revitalización integral arreglando calles, instalación de farolas, de iluminación, fomentando el comercio pero es muy importante aunque no suelen ocurrir muchos acontecimientos negativos en la zona, es muy importante que el ciudadano se sienta seguro. Las cámaras se distribuirán por todo el barrio, las fijas de tráfico irán en los principales accesos a la barriada en todo su perímetro, como en las calles Ojo del Muelle, Teniente Riera, Cayetano del Toro, Cánovas del Castillo, Río de la Miel o Santa Cana y permitirán la lectura de matrículas de vehículos y la localización de infracciones.